Para todas esas mujeres hermosas en esta noche, oiga que bonito Queremos cariños, queremos cariños Que Dios ha mandado a ser reciado y no más para mí Preciosos regalos, preciosos regalos Del cielo ha mandado y que me han colmado de dicha y amor Y hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con un juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Y hermoso cariño, que Dios ha mandado y no más para mí Yo quiero un fuerte aplauso para todas las mujeres que están en esta noche Barones, un fuerte aplauso para todas las amas de esta noche Mi hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con un juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Y hermoso cariño, que Dios ha mandado y no más para mí Muchas gracias